Hey que onda amiguitos como estan? El dia de hoy les traigo un video pues algo interesante verdad? Y ustedes se van a preguntar pero porque? Porque el dia de hoy les voy a hablar de la primera misión que tuve en el medio oriente Asi es como fue mi experiencia este en ese pais que la verdad estaba algo feo Pero pues la verdad fue de pelicula Y a que me refiero con esto de pelicula? Porque sinceramente asi fue la sensacion que tuve la primera vez que tuve una misión Por si ustedes no lo saben yo participe alrededor de mas de 40 misiones para serles sincero Entre 40 y 50 Y la verdad es que son bastantes historias las que les quiero contar Pero hoy vamos a empezar con algo simple y va a ser la primera misión que tuve Bueno para empezar si ustedes no lo sabian yo pertenezco al ejército de Estados Unidos en infanteria Pero yo no me desarrollo en equipos normales o escuadrones en infanteria Yo me desarrollo en equipos pequeños de reconocimiento Pero Manuel que es reconocimiento? Reconocimiento es basicamente colectar informacion del enemigo para mandarlo a sus superiores En pocas palabras No voy a entrar en tanta ficha tecnica para que me entiendan un poco mas Pero bueno para no ser tanta larga les voy a explicar como se prepara uno para poder ir a una misión O de la forma en que nosotros nos preparamos antes de salir fuera del cable Asi es como lo referimos nosotros antes de hacer una misión O como viene siendo pues fuera de la base Y aqui no estoy diciendo ningun tipo de informacion clasificada o algo por el estilo Ya que sinceramente me meterian problemas Pero simplemente les estoy diciendo cosas que ustedes pueden saber Y pues se familiarizan con lo que esta en internet Pero bueno antes de comenzar una misión Este tus superiores reciben una orden Asi es le dicen a donde van a ir Que tienen que hacer y todo ese tipo de cosas Ya despues ellos planean como hacerlo Y esperar la aprobacion de los superiores Para que puedan ejecutar la misión de esa manera Ya que paso todo eso Esa misión se dirige hacia los sargentos Y sargentos de pelotones y todo ese rollo Y ya despues de eso se le pasa pues a los soldados comunes O a los que estamos mas abajo en los rangos Porque cuando yo fui a medio oriente Yo tenia un rango bajo Aun lo tengo porque sinceramente aun soy nuevo en todo esto Generalmente todo eso se llega a hacer con una semana de anticipacion Este tal vez mas o tal vez menos De hecho hasta el mismo dia o un dia anterior Pero ya que se tiene toda la informacion conectada Y que se va a hacer Este manos a la obra papa Es arreglar tu equipo y todo lo que tu tienes Para poder estar preparado para la misión Y no te haga falta nada Porque la verdad el ejercito de Estados Unidos Es muy minucioso con todo lo que tienes que hacer Y que lo tengas que hacer bien Pues para que puedas tener una misión Este satisfactoria o completa Osea como se le diga Pero bueno nuestra misión Praticamente era un patrullaje Osea algo sencillo para empezar Porque eramos nuevos en el pais Y pues no sabiamos exactamente que estaba pasando Pero bueno nosotros recibimos nuestra misión Un dia anterior Ya pasado medio dia nos estabamos parando Este alistando las armas Que estuvieran al 100 Este que tuviéramos los cargadores completos Y todo ese tipo de cosas Eso ya viene siendo a un nivel mas personal Y a la noche los que vienen siendo tus superiores Que son sargentos en tu equipo Barry te checa que tengas absolutamente todo Para que la mañana siguiente O a la hora que esta en la misión No te haga falta nada Y no andes valiendo pepino la neta Porque hay muchos weyes que la neta Este se pasan de lanza Y no se preparan Y si es un estres Porque al final pues andas corriendo Como pinche No quiero decir malas palabras Pero andas valiendo Pues madre no Para mi fortuna La misión era durante el dia Y pues literal te checa que tengas Protección aditiva Este lentes Este obviamente todo tu equipo Que siendo casco Chaleco Este las placas Que las tengas Que tengas tus cargadores completos Y que los camiones que íbamos a usar Estuvieran completamente pues Llenos en toda la munición Y todas las raciones Que tuviéramos que tener Para esa misión Y para esa misión Yo iba a ser este Un artillero básicamente O sea que iba a ir arriba De un pinche camionzote Este manejando un 50 Poniendo protección A la parte de atrás O sea a las 6 Y si no saben lo que hablo Les voy a dejar un videito por aquí Para que se den cuenta Más o menos De como era mi vista Cuando yo estaba Este Allá en Medio Oriente Haciendo esas misiones De reconocimiento En un pinche camionzote De no se cuantas pinches toneladas Cada trabajo que tenía Los miembros de nuestro equipo Era importante Pero a mi lo personal Se me hacía mucho más importante Este El trabajo que yo hacía Porque yo tenía como más El campo de visión O sea que yo podía mirar Para todos lados Sin ningún problema Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Después de que tus arquitectos Te checan absolutamente todo Y que ya se dio la orden De lo que se iba a hacer En toda la misión Ahora si papá Manos a la obra Les voy a decir la neta Yo estaba bien pinche nervioso O sea yo no sabía que pedo Jamás en mi vida Había estado en Medio Oriente Y en ni otro país Donde sinceramente No sabes si vas a regresar o no Después de una misión Pero algo estaba seguro Y es que yo confiaba en mi equipo Y en mis hermanos de armas Que estaban conmigo ese día Y yo me acuerdo que traía Mi pinche arnés Bien pinche apretado Porque si llegaba una explosión O alguna volcadura La neta no quería salir volando Por la pinche escotilla Y ya pues nos montamos A los camiones Y pues Patita para que la quiero papá Fuga Y la verdad yo iba bien nervioso Iba con el chiquistriquis en la mano Porque yo era pues El cabrón que estaba Más expuesto de todos Aparte pues de mis compañeros Que estaban en los otros camiones Que pues estaban de artilleros Pero pues si algo pasaba Pues yo contaba Con ese pinche nene Este de calibre 50 Que me iba a hacer el paro También tenía granadas De fragmentación Y tenía granadas de autorridoras O sea si alguien se quiere Pasar de lanza o algo Pues mira Ahí te va a mi hijo Y la verdad es que estaba Haciendo un pinche calorón Así machino O sea yo iba sudando Así iba empapando sudor La neta Pero pues la neta Yo iba bien feliz ahí En el pinche camioncito En el calibre 50 Pues disfrutando la vista Pero prácticamente Iba poniendo seguridad A toda la parte de atrás O sea tienes que estar Como pinche escáner Tienes que estar checando Todos los edificios Quien se te acerca Quien te mira Este mirar a las personas Los carros Todo eso Es un pinche trabajo Que la verdad pues Es algo cansado Aunque vas sentado Aparte de que está pegando El pinche sol Pues tienes que andar Pues al 100% mentalmente Ya después de eso Pues llegamos a algunos puntos De control Que teníamos que estar ahí Para hacer un poco de presencia Este de libertad De los Estados Unidos Ustedes saben de lo que hablo ¿No? Pero bueno La misión duró aproximadamente 8 horas Y es lo que estuvimos haciendo Durante todo ese lapso Si se puede Aquí les voy a estar dejando Algunos clips De como se miraba allá Y pues como estaba el asunto No les puedo enseñar tanto Porque la verdad Como les he dicho anteriormente Me puedo meter en problemas Pero les voy a dejar Algunos clips Para que tengan una idea De como era la vista allá ¡Suscríbete! 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 Pero sinceramente llegó un punto Que la verdad Si me da mucha tristeza Por las condiciones de vida En las que vivían esas personas O sea no hay servicios El control de letalidad Es muy malo O sea que hay niños Por donde quiera Las calles están todas jodidas Y todo ese tipo de cosas Pero que más adelante Les voy a estar hablando Pero no les voy a negar Sinceramente se sentía Como una película de Hollywood Porque yo cuando en mi vida Iba a pensar que iba a estar Allá en Medio Oriente Este manejando Un pinche calibre 50 En una zona de combate O sea yo hace 3 años Estaba así Así Con menos tacos Pisteando O sea mi vida Era completamente diferente De la que tenía En ese momento Pero la verdad Es que es una experiencia Inolvidable Y que jamás Cambiaría por nada Había muchos niños Que me saludaban Otros que me Pues me levantaban El dedo O sea literal O otros que te estaban Faltando respeto Y hasta me aventaban piedras Me acuerdo que Yo vi en el camioncito acá Y si me tocó Hacerle como que así Porque eran muy buenos Con las piedras La neta Pero ya después de todo eso Pues nos regresamos A la base Y pues desmontamos Y pues todo tranquilo Para mi mala o buena suerte No pasó nada Y todo salió bien Ya que muchos Esperarían acción Y que hayan pasado balaceras Y todo ese tipo de cosas Pero les voy a decir algo hermanos La vida ya no es como antes ¿Y a qué me refiero con todo esto? O sea todas las películas Que tú miras Y todos esos combates Y guerras que antes estaban Ya no lo están hermano Así es Hoy en día es completamente Muy diferente Pero eso no quita Que aún me quedaba Nueve meses en ese país Y que me quedaban Muchas misiones Las cuales realizar con mi equipo Así que más adelante Les voy a estar hablando Un poco más De todo tipo de misiones Que estuve realizando Y más o menos De cómo nosotros Realizamos reconocimiento En aquel país Así que si quieres ver más clips Y todo ese tipo de contenido Revienta ese botoncito De me gusta Comparte el video con tus amigos Y no te olvides de suscribirte Y activa la campanita Porque les había dicho anteriormente Este canal va a ser más activo Y vamos a subir más contenido Para todos ustedes Y no solo este tipo También vamos a hacer preguntas Y respuestas con todos ustedes Vamos a intentar Interactuar más con la raza ¿No? Ustedes que me apoyen Y están conmigo Y yo voy a estar para ustedes Así que estén al pendiente De este canal Que la neta se viene contenido Que yo pienso que va a estar algo chido Porque recuerden Ese solamente fue un día Y fue algo tranquilo Pero bueno amigos Vamos a dejar el video hasta aquí Y aquí abajito Les voy a estar dejando mi Instagram Para más actualizaciones Y de cuándo voy a subir video Y pues de vez en cuando Para que ustedes me digan Que quieren ver en el canal O sea que ustedes elijan El siguiente video Pero la neta amigos Un chingo de gracias Por todo su apoyo Y la neta les mando un brazo Y un pinche beso En el chiquistri Que es fierro viejo Así que sin más que decir Che papi muñeño Al ratón me gusta el caso De arriba de la tortilla De arriba Y un pinche beso